En el campus de TrainLang, tus hijos encontrarán cursos, clases grupales, clases grabadas y podcast. Los cursos están organizados en diferentes niveles, que se corresponden al marco común europeo de referencia. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos el nivel 7 sería el B1. Cada curso está organizado en diferentes lecciones. Tus hijos podrán acceder a la lección que quieran. Dentro de cada lección hay diferentes pasos llamados steps. Algunos de estos pasos se hacen antes de la clase, como por ejemplo un ejercicio de reading, aprender un vocabulario de la lección y practicarlo o aprender la gramática de esta lección. Una vez empiece la clase, tu hijo tendrá abierto el paso class material. El profesor utilizará esta sección en la clase y le dirá a tus hijos lo que tienen que hacer para la próxima. Veamos las clases grupales. Tus hijos aprenderán inglés junto con otros niños de la academia. En el calendario podrán ver los diferentes niveles que hay y fijarse en aquellas clases que son específicas para niños. Una vez dentro, es tan fácil como darle al botón entrar a la clase y se abrirá el zoom para poder acceder. Vamos ahora a clases grabadas. En esta sección, tus hijos podrán volver a ver aquellas clases que ya se han hecho. Podrán escoger el nivel que quieran y después escoger el tema que les gustaría repasar. Una vez dentro, solo hace falta darle al play para ver la clase grabada. Por último, vamos a la sección de podcast. En esta sección tenemos una gran variedad de podcast que tus hijos podrán escuchar mientras hacen otras cosas. Tus hijos podrán aprovechar el tiempo y aprender escuchando. Tenemos muchos niveles, desde el nivel A1 hasta el nivel B2. En el panel principal, tus hijos podrán acceder a todo mucho más rápido. Por ejemplo, las próximas clases grupales o continuar el curso justo donde lo dejaron. Estamos convencidos de que a tus hijos les va a encantar esta plataforma para aprender y mejorar su inglés.